Te di todo lo más que pude darte, mi nombre a un hogar y un corazón. Tus ojos no serían cualquier parte, viviría solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte al igualdad de un perdón. Si con lágrimas de sangre te volviste, todo el bien que me ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa en el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que era vos, no te importó. Pero un día llorará tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como me he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui santa, ¿quién no sabe en qué barrión te hundirás? Vendrás para adorarte, no sé cuántas, irás de arranca abajo una vez más. Yo soy que no te importan mis reproches, total no te interesa en qué lugar. Dejada en el silencio de mi noche, más noble y más soldada que tu pan. Y con lágrimas de sangre te volviste, todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa en el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que era vos, no te importó. Pero un día llorará tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo. Pero un día llorará tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo.